rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentan mi condominio punto com en el solidario hola soy elías santana director de mi condominio punto com siempre es un gusto para nosotros atender las dudas los casos que nos llegan desde el portal www.micondominio.com y luego colgar nuestras respuestas aquí en el canal micondominio.com tv en youtube los invito desde ya a seguirnos en las redes sociales arroba micondominio.com y a escucharnos cada mañana de 8 a 10 de la mañana en el programa micondominio.com en la radio a través de www.radiocomunidad.com la señora glenda glenda nos pregunta si es correcto que la junta de condominio pueda suspender puede interrumpir los servicios de agua o los servicios de electricidad o los servicios de gas a los copropietarios si se encuentran en una situación de morosidad voy a dejar a un lado el servicio de gas porque tienen otras consideraciones dependiendo de qué vecinos disfrutan o no de la posibilidad del gas directo en el caso de que sea así en una comunidad pero en el caso del servicio de agua vecina que es el primero que usted nos menciona o incluso el uso sabe de las las llaves que activan los ascensores o los controles de acceso o el control del portón del edificio nosotros como junta de condominio como comunidad de propietarios no podemos interrumpir no podemos suspender el uso el disfrute que tienen los copropietarios de esos servicios de esas áreas comunes no podemos hacerlo la legislación no nos lo permite más aún si lo hacemos podemos ser demandados por esos vecinos imagínense por ese vecino que es moroso que quizá tiene un año dos años de morosidad que a nosotros nos disgusta mucho pero si nosotros actuamos fuera del marco de la ley para adversar para minimizar esa morosidad podemos resultar perjudicados civil o hasta penalmente dependiendo de lo que se nos haya ocurrido hacer en la comunidad que hacer frente a un moroso bueno los les recomiendo te recomiendo a ti que visites este canal el canal de mi condominio punto com tv en youtube porque aquí vas a encontrar muchos vídeos de las cobranzas extrajudiciales de la demanda por cobro de bolívares de las diferentes opciones que puedes tener en tu comunidad que pueden tener ustedes como comunidad de propietarios para actuar frente al moroso sin llegar al extremo de suspenderle un servicio y ser ustedes los que se pongan al margen de la ley con ese consejo con esa recomendación nos despedimos ya lo saben quedamos a sus órdenes aquí en el canal mi condominio punto com tv en youtube si les gustó este vídeo suscríbanse suscríbanse a este canal y con la campanita usted podrá tener la seguridad de que le vamos a avisar cada vez que tengamos un nuevo vídeo con una respuesta con la atención a uno de los casos que ustedes nos envían rafat protección y seguridad de alto nivel ayuda 24 tu atención médica domiciliaria vital clean higienización y limpieza profunda servicios mga ingeniería y mantenimiento presentaron mi condominio puntocom en el solidario